¡Gloria a Jesús! Cuanto te ganan, te sienten mil, las aficiones de mi se van contigo siempre Quiero estar Y muy feliz, pobre gata Contigo siempre Quiero estar Si breve viene, no temeré, pues tu poder me sostendrá Una corona Tú me darás Y como fue, una y tu papada Una corona Tú me darás Y como fue, un rayo se va a cantar ¡Gloria a Jesús! Para el cielo, para el cielo ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! En mi dolor, te cantaré En mi aflicción, te clamaré ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! En oración ¡Gloria a Jesús! En oración Hoy Te buscaré Porque tu hermana me ayuda a mi amor Oh, Dios Solo te pido, Padre, ayúdame Para poder buscar este corazón Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios